Sí, MJ, sí, para lo último, queda para lo último Seguimos aquí en el directito y vamos a escuchar a Mario Suárez, que ha hablado hoy con Uriah A ver qué tiene que decir, ¿no? Prederbi, tal, a ver qué tiene que decir el bueno de Mario Suárez Que ahora parece que está trabajando en razón Yo tengo una anécdota con Mario Suárez, y es que viví el famoso Atleti Málaga del 2013-2014 Que si ganábamos con los resultados que se estaban dando, éramos campeones en el Calderón Y luego no lo fuimos, lo viví al lado de su mujer, literal Dos asientos más para allá, bueno, no dos asientos Había un espacio, un asiento sin ocupar, que supongo que era para su acompañante Pero nunca vino, y en el siguiente espacio estaba Mariana Costa Y me miraba de vez en cuando y me preguntaba, porque yo tenía el pinganillo de la radio puesta El Barça creo que perdía en Elche y el Madrid, no sé qué pasaba Pero vamos, esa anécdota es buena Darle, gente, darle a like, por favor Darle, darle a like y suscribiros, por fin, que es importante para el canal Venga, vamos a escuchar a Mario Hermoso, canal de Youtube, porfa También, eh, pendientes De Rubén Muría ¿Vale? También el canal de Rubén Muría Ahí lo lleváis, y vamos a escuchar a Mario Hermoso O sea, a Mario Hermoso, ¿no? A Mario Suárez Mario Suárez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Rubén, ¿todo bien? Oye, encantado de tenerte por aquí Que sé que tienes un montón de jaleo Que sé que, oye, que eres un tío ocupado Que estás ahora ya, eres una estrella en los medios Estás ahí en Dazón, Televisión Española ¿Se oye bien o se oye bajito? ¿Lo subo? Que encima eres talismán, macho Que no sé cómo lo haces Cada vez que haces partido del Atleti A la Atleti le va bien Lo notas, la gente te lo dice Sí, sí, me lo dicen, me lo dicen Pero bueno, al final Estoy haciendo partidos hechos de Televisión Española De Dazón está más Más fan Es que se le oye bajito a Muría, ¿no? A Mario También, y bueno, sí que para ESPN Ayer también lo hice y se ganó Hice el de Sevilla de Copa también y se ganó Y con Televisión Española hice el derbi De Copa y también, así que bueno Si es así, que dure, que dure mucho Mientras que no grites, no te van a echar La verdad que he de decirte Que es un placer tenerte con nosotros Porque insisto, sé que tienes muchas cosas por hacer Y tal y cual Pero sobre todo Un tema especial que yo quería hablar contigo Claro Tú has vivido muchos derbis Sabes cómo es de especial el partido Al final, el que viene ahora No sé si es uno más o no Pero de momento, de los tres que ha habido Dos para el Atleti, uno para el Madrid ¿Te imaginas un tercero del Atleti? Porque yo creo que a nivel mental Sería un paso adelante tremendo Para el equipo del Cholo Sí, a ver, al final es verdad Que hay una semifinal de Copa A la vista A día de hoy Con poco tiempo de recuperación Para ese partido Y puede ser Que sea un partido más Primordial Por la situación clasificante En la Liga Y por la posibilidad De jugar una final Pero Pero un derbi es un derbi Los jugadores Siempre quieren ganar al Real Madrid Encima en el Bernabéu Yo creo que van a ir con todo Y evidentemente El ganarlo Sería una Inyección de moral también De cara al importantísimo partido De Copa Tú has vivido muchos Has estado ahí en el campo Has visto cómo era todo Tienes mucha experiencia En este tipo de partidos ¿Con qué te quedas Que para ti sea Lo más importante En estos partidos? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo futbolístico? ¿Lo mental? ¿Lo anímico? ¿Qué te parece más importante En estos partidos? Estos partidos yo creo que Que son fáciles de jugar Son los que todos los jugadores Quieren jugar No necesitas motivación extra No necesitas Que nadie te diga nada A mí en mi caso Lo dije el otro día también En la entrevista Que yo en este tipo de partidos Estaba tranquilo Porque sabía que iba a rendir Y que iban a ser bien las cosas A mí me motivaban Me ponían cachondo Como es decir estos partidos Entonces Lo que hay que controlar un poco Es el tema de no tener Una sobreexcitación Que puede llegar a ser perjudicial Pero yo creo que es un partido En el que Ha habido muchos Enfrentamientos recientes Va a haber Mucha tensión Como hay siempre Va a haber Pequeñas rencillas Que hayas podido haber En los partidos anteriores Yo creo que va a ser Un partido muy bonito Para el espectador Y que los jugadores Lo van a disfrutar Un montón Yo me imagino Que ahora que vas a Son partidos disfrutones Son partidos disfrutones Los campos Que ahora que estás De comentarista Y todo eso Notarás un montón El cariño Que siempre te ha tenido A la afición del Atleti Yo siempre diré Al Calderón Diré al Metropolitano Tú eres de los tíos Más queridos O sea es verdad Que a lo mejor Hay gente que ha estado Más años en el club Pero tú siempre has sido Uno de los tíos Bueno ya sabes Como la afición del Atleti Uno de Inoy Uno de los nuestros Y a ti siempre Se te ha considerado así Lo notas tú Pero a este hombre No era que le jodían Que dijéramos Que Savic Era uno de Inoy También Porque solo se pegaba Y cosas de esas Joder Que incongruencia El macho de la vida Ese cariño Sí la verdad Que me siento una fortuna Y me siento muy querido El otro día fui al Metropolitano Con mi hijo A ver el Atleti Valencia Y claro lo mismo Mi padre y papá Pero porque te piden fotos Tienes 6 años No ha visto Jugar en el Atleti Más allá de en vídeos Y tal Y la verdad Que me siento muy querido Yo siempre he dicho Que soy del Atlético Desde pequeñito Y bueno Yo creo que al final Lo que dices tú Hay jugadores Que han estado Mucho más tiempo que yo Pero al final Yo creo que la gente Se queda con el recuerdo De que en los momentos Sí yo también lo pienso Que cometió el error De irse A Italia O donde fuera Pero yo creo que cometió El error de irse Sí 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 Yo lo pienso Sí sí Importantes de nuestra generación En las finales Siempre he estado Y siempre lo he hecho Que me recuerda ¿No? Pues los partidos De las finales Y el cariño Es recíproco Es mutuo Yo como digo Soy Atleti Mario empezó a comentar Que al equipo le vaya bien Siempre Cinco jugadas Cinco ganadas Decía lo de las finales Yo además Siempre que te veo Que lo hablamos Siempre te lo comento Y oye Parece una chorrada Pero eso son Un dato demoledor Porque al final Muchas veces Sé que es injusto ¿No? Porque es resultadista Pero a los jugadores A los equipos Muchas veces se les recuerda Por el tema de las finales ¿No? Y aquello ganaste Perdiste Bueno Cinco de cinco Es un pleno Porque además Primero Es muy difícil jugar Cinco finales Con el Atleti Y todavía más difícil Cinco finales Ganarlas Y tú las has ganado siempre Sí La verdad que Que sí Es un dato que está ahí Esos son los números Yo como te digo Yo en los partidos grandes Me gustaban mucho Estaba tranquilo Igual a lo mejor otros No tanto Lo típico Yo dormía genial La noche anterior Sí Joder Estaba con ganas De llegar al partido Estaba muy tranquilo Porque confiaba mucho En mí mismo De cara a esos partidos Es verdad que a lo mejor En otros partidos Me costaba más El meterme en el partido No tenía esa motivación Que bueno Que no debería de ser así Pero en mi caso era así Y estaba muy tranquilo La verdad que sí Que las cinco finales Que he podido jugar Las he ganado Hubiera firmado El poder jugar La sexta Que todos sabemos cuál es Que lamentablemente perdimos No porque yo no jugara Ni mucho menos Pero que Si hubiera sido por eso Ojalá Hubiera jugado Para poder ganarla Pero ya te digo Contento con eso Porque Eso habla bien Supongo que habla de Lisboa Digo yo Mario Gran Atlético Y sin duda Único jugador Que no se comporta En su labor de comentarista Como estómago agradecido Que no pueden decir otros Bueno La tenéis La tenéis Adentrísimo Con Juanfran O sea La tenéis Totalmente Tomada Con Juanfran No creo que sea Tan No creo que sea Tan malo A mí A mí no me Gusta mucho Pero tampoco Creo que sea Tan tan malo Sinceramente No lo No lo creo Lo que tú dices De esa generación Que conseguimos jugar Muchas finales Y de mí Que bueno Que las que jugamos Las pudimos ganar Y muy contento Yo fíjate Bueno Tú sabes que yo soy Bueno Gracias José Por el spoiler Muchas gracias Se agradece Darle a like Porque José No haga más spoiler Gracias José Iba a decir Porque tú has dicho antes Periodista objetivo Imparcial Yo ni objetivo Ni imparcial Yo soy más de la lógica No No lo borres Que broma Que broma Que es cachondeo Tío No Que broma De verdad Que es cachondeo No lo borréis Hombre No lo borréis Que broma Que broma Que broma Pues hacerme todos los spoilers Que queráis Faltaría más una entrevista No jodas No jodas Que broma José Crack Te quiero Un besito Pero darle like Igualmente Darle like Que tal Ya lo sabes De sobra Pero que Pero que te digo Que es que Fíjate Ya no como periodista Como aficionado Yo he visto Muchos equipos De la Atleti Muchos equipos De la Atleti Muchas generaciones Pero yo siempre Repito lo mismo Yo creo que No hay un equipo De la Atletico De Madrid Que haya identificado Tanto a la gente Y al aficionado Como el que teníais Vosotros Teníais tú Codín Gabi Fernando Torres O sea Es decir Estén d'accord Amik Estén d'accord Al principio Al principio De su carrera Parecía un crack Y se quedó En medio camino José Te quiero mucho No lo borres Hombre Que broma Cachondeo Cachondeo puro Una y cuarto De la mañana Gente Una y cuarto De la mañana Cachondeo puro O aquí Nos dormimos ¿Cuánto hace Que se retiró Porque es joven? Pues no lo sé No lo sé A ver A ver Vamos a buscarlo 36 años Tiene 36 palos Solo El año pasado Esta temporada Se ha retirado Esta temporada Se ha retirado No le he renovado El rayo No le he renovado El rayo Que ha estado Cuatro años Si Esta temporada Este Esta temporada Se ha retirado No sé Qué raro Qué raro No querría irse Fuera de España Y no le ofrecerían En España Más cosas Supongo Un equipo Diego Costa Ese catalán Ese catalán Juanma Stick d'accord Yo también Stick Yo es que Lo hago por el Por el himno del Barça ¿No? Stem d'accord Todos estamos de acuerdo Stick d'accord Stick d'accord Stem d'accord Yo también Correcto 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 amigo Correcto Coco loco Mucho catalán Tengo por aquí Mucho catalán Me gusta Me gusta Me agrada Me agrada Me agrada Mold Me agrada Mold Un equipo Juanfran Que atraíais Al aficionado Es decir Davais todo en el campo Erais peleones Erais tal Y Godín Y Godín Y Godín me decía Es que quizá El secreto Es que Dentro y fuera Del campo Éramos como hermanos Y eso se notaba mucho Era un vestuario Tremendo Tremendo No sé si era El gran secreto O no Pero A mí me transmitíais Una energía Que no me ha vuelto A transmitir Ningún vestuario Sí Yo creo Rubén Que una de las claves Es que nosotros Sabíamos Éramos conscientes De que éramos Peores Por así decirlo Que ese Real Madrid Que ese Barcelona De los Messi Neymar Suárez O sea que si queríamos Ir al golpe a golpe Teníamos las de perder Y sabíamos Que teníamos que hacer Para ganar Y nos sacrificábamos Estaba Lo que has dicho tú Pero estaba Tiago Que jugaba muchísimos partidos Yo alternaba con él Raúl García Que tampoco era Intudable Indiscutible Y jugaba mucho Gente Quizás éramos Una plantilla Catorce O sea Catorce Quince jugadores Que jugábamos Que muchos nos rotábamos Había unos fijos Pero muchos nos rotábamos Y que Éramos conscientes De que cuando jugasen Esas son las directrices Que les imponen Tienen que ser imparciales Lo contrario que los ciervos Bueno Cada cual con lo suyo Cada cual con lo suyo Es lo que hay A trayectoria De manera subracional Atlético Le pongo un ocho La importancia De los minutos Que debían de ser De calidad Era más importante La calidad Que los Que la cantidad Y sobre todo Que yo creo Que la gente Se identificó En que nosotros Nos podían ganar Pero que lo dábamos Todo Y luchábamos Y defendíamos La camiseta Defendíamos el escudo Defendíamos al compañero Lo dejábamos todo En el campo Y encima Y encima conseguimos Ganar títulos Y hicimos Que nuevas generaciones De niños Que nunca habían visto Ganar al Atlético Empezaran a ver Ganar al Atlético Yo creo que eso Une mucho en las familias A mí ahora Ir al colegio A dejar a mi hijo A mis hijos Y que Hayamos ganado el derbi Y que le digan A todos los niños Hemos ganado el Atleti Ir con la camiseta Al Atleti Pues eso antes En mi época No se veía Lamentablemente Bueno yo creo que eso Es que fue 14 años Sin ganar al Madrid Desde que plantasteis La bandera en el Bernabéu En la final de Copa Que aquella final Fue Bueno Inolvidable Yo siempre se lo digo A Gaby Soy muy pesado con Gaby Le doy la matraca Con aquello Lo que no explica Es porque se le da Al Atleti Mucho ego Y un día Nos vemos por ahí De celebración Y estaban Gaby, Godín y yo Acabamos colocando vasos En una mesa Siempre cuenta la misma Para la táctica Y nos veía Simeone de Reojo Y decía Estos están chiflados Están chiflados Sí Y eso que Pero esa final No la ganamos Porque fuimos mejores Que el Madrid Si tú te acuerdas Que el Madrid Creo que dio Dos tiros al poste Sí Dos paradas de Courtois Enormes Sí Juan Fran sacó Una bajo palos Pero era eso O sea Si quería Ganarnos O sea Teníais que Que avasallarnos Que derribar Que estar 90 minutos A pico pala Para ganarnos Porque Como nos dieras Una oportunidad Nosotros luego Teníamos mucha Mucha calidad También arriba Entonces Te matábamos Y así fue Ganamos esa final Luego sí que A la Chelsea Fuimos muy superiores Para mí Una de las más importantes Fue contra la Athletic La de Bucarés Que fue la primera De este grupo Es verdad No ha dicho No ha dicho Bilbao Mario ¿Cómo se nota Que ahora trabajas en la tele? Le tenías que decir Bilbao Hombre Lo dijo hasta Fernando Moriente Hasta Fernando Moriente Digo Fernando Llorente Bilbao Tío Ganar en el Bernabéu Después de 14 años Al Madrid En su campo Una final de Copa Eso va a ser algo inolvidable Y que siempre va a quedar ahí Oye Que ahora que ha comentado Bucarés Que llevo Yo no sé cuántos meses llevo Pegándole la matraca Al Tigre A Falcao A ver si se pasa por aquí Por el canal Cuando le vean Dile Oye Tigre Que tienes a Uribea desesperado Hazme ese favor Sí No Te he dicho que está hablando con él Y cuando le he dicho que hablar contigo Ay sí Joder Que me está hablando con él Tengo que hacerlo Y tal A ver A ver A ver Sigue insistiendo Yo sigo Yo sigo Yo sigo Oye Que te iba a preguntar A colación de eso Porque Es verdad que esa final fue muy importante Pero te quería preguntar sobre todo Por Falcao Yo Siempre lo digo No he podido ver a grandes delanteros Pues de tiempo de mi padre De mi abuelo Pero yo te diría que es que Falcao A nivel delantero centro Yo creo que en ese momento Ha sido Qué locura Y seguramente el mejor De la historia del Atleti Digo como delantero centro Como killer Como animal No sé tú Que lo tenías al lado Entrenando todos los días Y tal ¿Te parecía tan bueno Como parecía por la tele? Sí Y mejor Ojo Partidazo de copia oficial El comité de apelación Desestima el recurso del Real Madrid Y también Y no podrá jugar Hace una hora Son jugadores en el día a día Y ahora tienen la suerte Estar otros dos años con él En Vallecas Y la verdad Que más allá de la persona Es lo que dices tú Y mira que yo tenía la suerte En el Atlético Jugar con Kuni Forlán Con Falcao Con Diego Costa Con Griezmann Con Manjukic Con el Guaje Con el Niño Y salvando las distancias Y tal Es lo que dices tú En el área No he visto una cosa igual Como Radamel De cabeza Con las dos piernas Porque sí Que luego El Guaje El Niño Todos estos tienen mucho gol Diego Costa Pero tienen otras cosas más Fuera Te aportan otras cosas fuera Bajan a recibir Giran Corren en velocidad Radamel Bueno en ese momento De hecho fue balón Balón de bronce Por detrás de Cristiano y Messi Si no me equivoco Sí, sí O sea fue el mejor De los mortales Como tú dices Para mí Fue una gozada Y fue una pena Que solo pudiéramos Retenerle dos años En el Atleti Hablando de eso también Fíjate Te lo he escuchado alguna vez Y yo he de reconocer Que cuando saliste A la Fiorentina Me llevé un enfado Porque me hubiera gustado Que hubieras estado Más tiempo en el Atleti No sé si con el paso del tiempo Es algo que te Te da igual Te obsesiona Alguna vez has dicho Me tenía que haber quedado No lo sé No sé cómo fue aquello ¿Por qué fue todo aquello? No, a Abel y Juan no A Abel y Juan no No somos conscientes De lo que Falcao pudo haber sido Bueno Si no lo hubieran comido la cabeza Pues sí Pues sí Pues sí ¿Te contaron? Sí, no Siempre No voy a contar Cómo dejamos dos baños De aquella final de Bernabéu Así lo reformarían con razón Que no chaquillas Me imagino cualquier cosa Siempre lo he dicho Que si hay algo De lo que me arrepentí Podría arrepentir Que yo no sé arrepentirme Es de haberme ido del Atlético Porque al final Al final es el equipo Que yo siento Que tengo en el corazón Donde he disfrutado Donde más he sentido El jugar para esa camiseta Y bueno Al final son situaciones Que pasan Que fruto de la inmadurez Dice Estaba un poco Bueno pues eso Empeñado Estaba yendo a la selección Lo que hablábamos antes Rotaba con Thiago mucho Pues esto Yo creo que Esto no El ego Forcé la máquina un poco No tuve yo creo que La actitud La mejor actitud posible Como jugador De tener un poco paciencia Quizá De ver que pasaba Y tú querías Mejorar un poco Tu situación deportiva Querías Sentirte más importante Igual que hablábamos antes Yo me sentí importante Para Cholos Y para la plantilla Y de hecho En los momentos importantes Siempre he estado ahí Sí entonces Pero es verdad Que en ese momento Como antes hablábamos De que lo importante Era el grupo Es verdad que en ese momento A lo mejor dejé de pensar Tanto en el grupo Y pensé más en mí Y me equivoqué Entonces bueno Pues esos meses De enero a junio En los que Yo estaba un poco Con la cabeza En otro lado Pues no No es lo ideal Y luego llego Verano Vino la Fiorentina Y en vez de decir Mira esto no es lo mejor Para mí Mario Yo estaba encabezonado Y bueno pues Me llamaban Estaba Borja Valero Joaquín Marcos Alonso Pensaba que era un destino bueno Lo que pasa que a partir de ahí Se torció todo Pero sí que es verdad Ya ves Si alguna vez Me puedo arrepentir A vos es decir Joder Y luego Espera Y luego se fue O sea se fue De la Leti A la Fiorentina De la Fiorentina Al Watford Del Watford Al Valencia Cedido Un año Luego se fue A China Y de China Estuvo dos años en China Y volvió al Rayo Vallecano Que carrera más extraña El tío Que carrera más rara Que carrera más rara Tío Si si Lo bien que estaba yo en casa Y en el equipo de mis sueños Pero bueno También lo que he vivido fuera Más de ser lo que soy hoy en día Claro que si Cosas que pasan Y eso también te ha enriquecido Como persona Otros países Otras experiencias Has estado en Inglaterra Has estado en China Es decir Has hecho muchas cosas Y además he de decirte Otra cosa Mario Quizás esa personalidad Bueno en ese momento Ese momento Te pudo llevar a tomar Una mala decisión Pero también Gente 85 personas en Youtube Y solo 60 likes Darle un poquito de like A ver si en este Llegamos a 100 likes en directo Va Darle ahí Darle ahí porfa También esa obstinación Ese empeño Esa confianza en ti mismo Fue lo que te llevó de vuelta Al Atlético de Madrid Porque yo recuerdo Una charla contigo Hace muchos muchos años Que acababa de llegar a Mallorca Que me decías Joder No seré yo Y no volveré Y No no Y volví Y tal Y tú decías No no Yo sé que algún día Volveré al Atlético de Madrid Volveré Y acabaré jugando Y la gente me acabará queriendo Y lo conseguí Y eso fue lo que dices tú Yo ves esto Esto ahora Los periodistas de hoy en día Que están saliendo Lo que tiene Uriah No lo tiene nadie Ya no te puedes acercar A los jugadores Ya no te dejan Ni siquiera Hablar con ellos Es una putada gorda O sea Es una putada gorda Si esto hubiera sido En otra época Joder macho Estaría en los medios Todos los días Sería la hostia O sea Si esto llega a ser O sea Si lo de Youtube Nos da en otra época Todos los días Tenemos contenido 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 Entrevistas Hablaba Gil Hablaba al otro Movidas Son una época Buenísima Malísima para el Atleti Pero buenísima Sí Aparte Recuerdo Yo tuve un muy buen amigo En Mallorca Que nada más llegar Te digo Que te va a enseñar Las casas Y luego Hemos hecho amistad Que decía Yo voy a alquilar Que yo voy a volver Al Atleti Y lo tengo claro Y tal Y estuve dos años Y volví Y de hecho Con Quique Con quien tengo buena relación Cuando llego Me quería ceder Al Getafe O sea El Atlético Me compra Me recompra Paga la opción de compra Que tenía en Mallorca Y me quería ceder Al Getafe Porque él venía Ahí Y tenía una relación Con Ángel Torres Me decía No es que está Asunsao Está Santiago Está Raúl Que en aquella Juega en medio campo Y tal Asunsao Colega Asunsao Asunsao Y Raúl García Joder Que jugador Raúl García Macho Ves Si Si algún día Pudiera Si que me pondría Raúl García En una camiseta Por ejemplo ¿Veis? Raúl García Si que es un nombre Que me Que me pondría Tío La de la 13-14 Rojiblanca Si algún día Me la acabara comprando Si que me pondría La de Raúl García Te lo digo así En la azul Y amarilla No Me pondría Godín Pero Esa si que me la pondría Raúl García Sería la hostia Y yo le decía Bueno, bueno Que da igual Que yo no me voy a mover Me ha costado mucho Estar aquí Yo me quedo Y no me voy a mover Por mucho que tú quieras Y la gente por aquí Por mucho que tú quieras Dice Aquella Quilón Manolo También que no Uh, García Quilón Jeje Se va Mario No se va y tal Los seis meses Recuerdo que jugué poco Y acabé jugando todo De titular indiscutible También Con Thiago en medio campo Y Coque empezó a jugar En banda Me recuerdo Con Reyes En la otra banda Y con Y con Kun Y Acabaron jugando Kun Y Diego Costa arriba Y acabé jugando Y con Kike diciendo Muy buenas palabras de mí Pero al principio Como que me decía No Mario Vete cedido Que aquí lo tienes muy difícil Y dale Al final es un poco eso Yo soy muy cabezón Para todo Si me propongo algo Todo lo que dependa de mí Voy a poner todo de mi parte Y bueno Me ha ido bien en algunas veces En otras veces Como hemos comentado antes Pues a cabezonería El no saber Cambiar en ese determinado momento Que también me ha servido Para mejorar Pues te digo De cabezón a cabezón Es Kini García Quilón Juanma Qué sorpresa Qué sorpresa que se fuera García Quilón Cuidado Cuidado Otro de los mafiosos del fútbol El Méndez Español Uno de los Méndez Españoles Menudo mafioso Menudo mafioso Se agarrar al Bilbo A Raúl García Fue lamentable Una pena Con lo bien que se le da el Madrid Era un comodísimo para el rival José Almagro Te digo una cosa Crack Raúl García pidió al Atleti irse Porque su mamá No sé si su mamá O alguna familia suya Estaba muy malo en Navarra Y quería estar cerca de él De ellos De ellos Perdón De su familia Por eso se fue Raúl García Vendieron que había problemas Con Simeón y tal Pero Alguien muy cercano a él Porque era un jugador Que a mí me encantaba Cómo molestaba Al rival y tal Me encantaba Pero Mira si Su madre tenía cáncer Pues mira Su mamá Pues estaba muy mala Y decidió Que lo mejor Era ir a Bilbao Si lo sé Sé que lo pidió Pues Se lo tuvimos que regalar Se lo tuvimos que regalar Había hecho un servicio Inmaculado Había hecho un servicio Inmaculado A la causa Vamos Yo ninguna queja de él Tío Quiero mover a mucho Pero Super López Solo como la te lleva la palma Ya Pero es que tú no sabes Lo que mueve ese tío Puh Puh Hiciste muy bien Y no hay que arrepentirse de nada Nunca La vida es la que es Mario Y mira que yo soy cabezón No solo de tamaño Que tengo cabeza buque Sino que también te digo Que soy obstinado Soy obstinado Oye para acabar Se han cumplido 10 años Desde que nos falta Luis Aragonés Que es una persona muy especial Para la gente del Atleti Sé que es una obviedad Decirte esto Pero claro Entre Luis Y el Cholo Simeone Digamos que son Los dos emblemas Más importantes Del Atleti No sé Si hay alguna cosa Que puedas decirnos De Luis O del Cholo Alguna anécdota Porque tienen 100.000 Pero alguna que hayas vivido tú con ellos Porque siempre que tengo por aquí Pues no sé A Sabas A Gaby A Godín Les pregunto alguna anécdota Y si ¿Te acuerdas de alguna cosa de Luis? ¿Alguna cosa del Cholo Que hayas vivido con ellos Que te haya marcado? Mira De Luis te puedo contar Que bueno El destino no Él también vivía aquí en Alcobendas La familia creo que sigue aquí Tiene un campo también Como yo que lo han puesto Luis Aragonés Que es donde yo empecé A jugar Donde me han hecho un homenaje Siempre Sí hay un campo Que se llama Luis Aragonés Yo trabajaba al lado Mi padre se lo encontraba En alguna cafetería siempre Así con la vacina ¿A qué equipo le regalamos? Díganmelo Al Bilbao Le regalamos al Bilbao Ya sabes Marina Que ha sido su segundo entrenador Sí Roberto Fue segundo entrenador mío En el filial Entonces siempre tengo Como un vínculo ahí Con Luis Más allá de no vernos Tanto en persona Porque no hemos coincidido tanto Y le tengo mucho cariño Y evidentemente es una leyenda Y son palabras mayores No solo del Atleti Sino del fútbol español Que recordemos Que cambió la historia De la selección Y del Cholo Pues que bueno El Cholo he vivido mucho Muchos años Muchas cosas bonitas Con el Cholo tengo muchas Desde cuando Antes de la final Antes de la final de Bucarest Me decía lo mismo ¿No? Pues como yo no era Jugaba No jugaba Y tal El primer partido El Cholo me dejó sin convocar Y antes de la final Me dijo Vos Sos un conquistador Y a mí me conquistaste Cosas así Luego charlas Hablando Al final con el Cholo Que siempre está relacionado Con el fútbol Porque es un obseso Del fútbol Y hablamos mucho De fútbol y tal Desde el primer día Que yo conocía Que se enteró Que estaba con mi mujer De esperarme En la puerta Del entrenamiento Para darme un abrazo Y bien Oye bien Bien hecho Elegiste bien Para que sientes la cabeza Un poco Y tal Porque claro Yo llegué a Mayora Estaba soltero Y tal Bueno De ese tipo de cosas Al final El Cholo Siempre hemos tenido Una relación De Yo creo que le gusta Tener con los jugadores Que él siente Una relación un poco paternal Siempre manteniendo Mucho Las distancias Y bueno Aunque hayamos tenido Nuestros más Y nuestros menos Siempre yo al Cholo Le tengo un cariño Le tengo respeto Y yo creo que Que es mutuo Porque los dos Hemos sido siempre de frente Y te podría contar Mil anécdotas Pero bueno Al final Son como tú Has dicho dos leyendas Te podría contar Mil anécdotas Pero no te las voy a contar Del Atleti Sobre todo desde el banquillo Yo creo que la tercera Que se podría sumar Sería el niño Por todo lo que Ha aportado A los que hemos sido canteranos Y nos fijábamos en él Y lo que ha significado Para todos los atléticos Bueno es que estoy convencido Que eso va a llegar Es que estoy convencido Que eso va a llegar No sé si será Dentro de dos años De tres De cuatro Pero acabarán llegando Y ya mi sueño sería Ya mi sueño sería Ver a Gaby Bien ahí metido Eso te iba a decir Se van a pegar ahí Bueno no lo sé Pero vamos Ya veremos en unos años No me quiero Impacientar Pero vamos Oye escucha Que competencia hay Eso es muy bueno Yo es que de Gaby Si que lo tenía claro Que iba a ser entrenador Lo que más sorprendió más Es lo de Fer Que yo le veía más como El mayor éxito Ha sido la mujer Que tiene la verdad Esquini Esquini Cálmense Cálmense Como directivo Como presidente Como dueño de un club Algo así Yo creo que al principio Yo creo que al principio Fernando se vio así Y poco a poco Se ha dado cuenta De que él puede ser Un líder desde el banquillo Y te digo una cosa A mí todo el mundo Me habla maravillas de él En cuanto a A mí también A ver Y en cuanto a persona Es que Es un 10 Yo le tengo mucho callo Por cómo me ha tratado siempre Desde que yo tenía 16 años Y él empezaba a ser Una cosa increíble Mediática en España Ahora Cuando hablamos Y me hablan muy bien Y luego en lo futbolístico también Se ha puesto demasiado fuerte Pero Pero está Pero la verdad Que me hablan muy bien En cuanto a conceptos En cuanto a estilo Y tarde o temprano Como tú dices Llegará Y esperemos que sea así Por el bien del Atleti Sí señor Se ha puesto tarde más fuerte Que el vino Mario Exactamente Pues oye Me ha gustado mucho la entrevista Me ha gustado mucho La entrevista La verdad Está muy 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 interesante Sí sí